¿Qué es la concentración en Buenos Aires? Decidimos autoconvocarnos para hacer un ruidazo, replicando obviamente lo que vienen haciendo otros vecinos, otros ciudadanos, que les está afectando el bolsillo muchísimo. ¿Cómo les ha ido las anteriores convocatorias? La verdad que bastante bien, siendo que estamos en una ciudad turística, que nos tocó plena temporada, entonces todos trabajan. Pero bueno, hay una realidad que es que muchos vecinos de acá de Carlos Paz trabajamos toda la temporada para que cuando termine la temporada pagar los impuestos y servicios. Cosa que antes no se hacía porque antes esa plata se usaba en el consumo interno de Carlos Paz. Ahora no, ahora lamentablemente es para eso. ¿El reclamo conciso cuál es? El reclamo es esto, basta de tarifazos manifestándose con el ruidazo y fuera Macri, que para nosotros es el primer principal de haber mentido a la gente con que no iba a haber todas estas cosas y lamentablemente sí. ¿Notan que se van sumando más vecinos? Se van sumando un montón y esto yo siempre lo aclaro que no tiene que ver con lo partidario, todo lo contrario, tiene que ser la convocatoria de vecinos y gente que se ve afectada y que quiere que esto no suceda más. ¿Hay vecinos de todas las edades? De todas las edades, sí, hay mucha juventud, porque la juventud también siente, no solo por sus padres, también en los que ellos hacen, hay poco trabajo para ellos, siendo jóvenes tienen ya muy limitado el trabajo. Entonces, bueno, va para todas las edades, bueno, los jubilados que lamentablemente es uno de los que más están padeciendo todo esto. ¿Qué día es y en qué horario? Este viernes a las 20 horas en 9 de julio y San Martín, en pleno centro. ¿Hay que llevar algo, carteles, algo? Lo ideal es llevar algo para hacer ruido, ¿no es cierto?, para que se nos escuche. Y después banderas argentinas, porque todos estamos bajo el mismo cielo argentino. ¿En las anteriores oportunidades tuvieron algún impedimiento por parte de la municipalidad? Por el momento no, o sea, creo que ellos ya saben que nosotros nos vamos a convocar ahí y aunque hubiese impedimiento los vecinos se van a manifestar igual, entonces toman los recaudos para que uno pueda manifestar.